Vamos a hablar de teatro ahora, vamos a estar con dos integrantes de pequeños actos pedagógicos revolucionarios para iluminar la conciencia oscurecida del pueblo, ese es el nombre de la obra y estamos con Elsa Mastrangelo y Sara de los Santos, dos actrices de este espectáculo, de esta obra ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por venir Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Realmente un placer, cuando leía el nombre, porque la verdad que era complejo para memorizar le decía un poco, parece un curso de la Universidad de la República Bueno, los que vayan van a salir con título Está muy bien, está muy bien Pero para contar un poco a la gente, ¿por qué este nombre? ¿Tienen claro por qué es y por qué tan extenso también? ¿Hay una intención? Mirá, es una frase de Varela y además juega un poco con una cosa que tiene la obra, que es la obra tiene mucho sentido del humor, mucho, es muy descacharrante Y eso es lo que creemos nosotros, o cómo resulte así Y esa frase de Varela como que sostiene muchas cosas de lo que es nuestra cultura, nuestra identidad como país, hace a muchas cosas que nos han formado a los uruguayos Y viste que las obras en general tienen nombres cortitos La boda, en familia, yo qué sé, no, esta es larga para que te cueste Cómo se llama la obra esa, actos pedagógicos, revoluciones Entonces la gente va a decir, vamos a ver los actos Y cómo es cuando algún familiar o algún amigo les pregunta Che, cómo se llama la obra y arrancás, actos pedagógicos Pero así se llama la obra, ¿le pasó? Nosotros la discuteamos, le decimos los actos pedagógicos Sí, ahí va, decimos los pequeños actos Pequeños actos ¿Pero le pasó que le han preguntado a veces el nombre de la obra? Sí, 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 hay gente que piensa que estamos empezando a decir el texto de la obra No paran más Sí, pero no, tiene que ver un poco con eso, es una comedia absurda Para hablar concretamente de lo que vamos a ver el 11 de marzo En el Teatro Estela Es una comedia absurda que, como decía recién Elsa Toma como cosas de la cotidianidad Y esta frase de Varela porque la situación es la de un grupo de docentes Que, bueno, a principio de año va a la institución A poder elegir sus horas de trabajo para el año Bueno, y ahí a través de esa situación cotidiana Ocurren una cantidad de acontecimientos y hechos Y cosas que se van volviendo cada vez más absurdas Aparece un plan por medio Por eso la obra es una obra Aparece alguien de otra época, ¿no? Aparece alguien No lo podemos contar No, porque tiene que ver con este laberinto de situaciones Donde estos personajes, que son ocho actores en escena Queremos decirlo Vamos a nombrar el elenco sin las permitís Sí, claro, obvio Bueno, ahí está Sebastián Carvallido Matías Borgarelli Tomás de Urquiza Está María Victoria Astorucci Fernández Astorucci Después está Cecilia Yañez Elsa Mastránge Los Ára de los Santos Y después los libros técnicos Porque esta obra tiene una... Convive en la representación Toda una parte audiovisual Y a cargo de toda la parte audiovisual Está Claudio Quijano Ajá Este... Después tenemos en la realización de la escenografía Salteago Esparzandín En las luces a Sofía Beceiro Y después en vestuario a Agustín Ravelino Y bueno, eso es como todo el equipo técnico Que es bastante grande Y el director Y el director de todo esto La autora es Micaela Fraga Que es quien escribe esta pieza maravillosa Y Nicolás Tapia es quien la dirige Que además Nicolás Tapia Está bueno como destacarlo también Porque hace la música especial Para ambientar toda esta comedia absurda En su gran parte del transcurrir Hay una atmósfera personalizada Para toda la pieza Excepto algunos temas reconocidos Que ya encontrarán cuando vayan a verla Sí, reinteresante Consultarles cómo es que llega la obra a ustedes Imagino que ahí Nicolás jugó un rol preponderante Pero contarme un poco el marco El contexto de cuando se las propone Bueno, en realidad es una obra que ganó Ganó un fortalecimiento de las artes Es la primera obra que escribe Micaela Fraga Y realmente sorprendente Porque es un elenco muy joven Salvo yo Los demás son muy jóvenes Y la autora también es súper joven Y escribió una cosa que Sorprendentemente buena Porque es muy difícil escribir teatro Ser dramaturgo es muy complejo Y además son muchos personajes Viste que nombramos una cantidad de gente Sí, ocho en escena Y es pila para armar un texto Además que crece en una vorágine de cosas muy locas Está muy bien escrito Y bueno, llegó Y llegó así Y fue seleccionado en la modalidad de producción total Que esa modalidad lo que comprende Fortalecimiento es que vos tenés que hacer 18 funciones en sala Que eso es lo que va a hacer Que estemos dos meses en Estela Vamos a ir los sábados y los domingos Y después el plan consiste en salir A hacer la obra por diferentes barrios de Montevideo Claro Es un plan que está alucinante Y al cual estamos profundamente agradecidos Porque nos permite acercar el teatro a los barrios A muchos lugares de Montevideo Y lo que también tiene este plan Es que en el verano se genera un acontecimiento alucinante y hermoso Que es el Festival de Fortalecimiento de las Artes Que se desarrolla básicamente en la Sala Verdi Pero que ahora se descentralizó y ocurre por la Sala Lazaroff En el Florencio Sánchez En el GOES Entonces nosotros tenemos además de estos dos meses Una gira por los barrios Y terminamos en el verano que viene Con algunas funciones para la gente con entrada absolutamente gratuita En el año que viene Disculpadme un poquito ¿A Pablo lo nombramos? A Pablo García en el elenco también Sí Sí, perdón Pero se me parece que es muy clave Sí, es un personaje clave Es parte de los actores De los actores Que están en escena ¿Cómo es eso de ocho actores y actrices en escena? Sí, es un desafío ¿Es un desafío especial? Es un desafío muy grande porque además la obra No es una obra de estar sentados y conversar Es una obra de mucha acción Empieza bastante tranquila Pero se va complicando Y va generando situaciones bastante absurdas Bastante delirantes Y entonces es muy difícil Es como un rompecabezas Muy delicado Eso, ¿no? La coordinación para que todo salga mancomunadamente Y orgánicamente también, ¿no? Sí Porque a veces quizás con un plantel de cuatro actores y actrices Es un poco más fácil Pero el hecho de poder coordinar todo ese elenco Es interesante Mirá, yo creo que hay varias cosas que hacen que eso pueda funcionar Una es la dirección Primera, ¿no? Y después creo que los actores Cuando los actores pueden participar de la creación Y opinar Y ser creativos No ser un títere Sino ser un ser pensante Ser parte activa Se va generando una situación Que va como confabulándose Para crear eso Cuando todos comprenden bien la mecánica Claro Porque todo texto Todo trabajo Teatral tiene una mecánica interna Y un ritmo interno Cuando todos entendemos eso Es como un torbellino, ¿viste? Sí, sí, sí Y la elaboración del personaje Fue sencilla para cada una, ¿no? Bueno, lo que tuvo la escritura de Micaela Y la dirección de Nico Es que los personajes están como muy delineados Son casi como estereotipos Que vamos a encontrar Donde son resortes muy reconocibles Y lo que tiene, como decía Elsa Es que es muy dinámica la obra Y tiene mucho ritmo Tiene mucho humor Tiene mucho vértigo Y los personajes se presentan rápidamente Como en una primera estampa Poca evolución Claro Aunque hay evolución en la acción En la acción y en el conflicto general Que se va desatando No en el personaje en sí No en el personaje en sí Sino que se presenta como un estereotipo Bastante identificable Pero como llevado al extremo En la mayoría de los ocho personajes Que aparecen en escena Y esa limitación Pero es una palabra simplemente De que por la no evolución ¿Es sencillo? ¿Le encontraron fácil la mano al personaje en sí? Bueno ¿O se complicó? Sí A veces hacer una sola pincelada Es más difícil Exacto Que hacer matices Está bárbara esa pregunta que vos hacés Porque realmente ¿Cómo elegís un color para un personaje? Claro ¿Cómo haces? Es muy difícil Es muy difícil Tenés que ser como muy Vos adentro tuyo Muy sutil Y muy No sé cómo decirlo Pero tenés que ser como delicado Para pensar bien Qué color le vas a dar a ese personaje Y qué matiz Hasta dónde le podés dar el matiz Claro ¿No? Entonces es delicado Aparentemente no Pero si entras a hilar fino Vas a ver como ciertas cosas Y ciertos matices Que son apenas Que van modificando Es un trabajo Para un actor Es un trabajo precioso Precioso Y muy divertido Para nosotros Claro Claro Ni que hablar Van a estrenar el 11 de marzo ¿Cómo es la preparación? ¿Fue intensa? Es intensa Imagino Siguen ensayando Sí Y implica además El hecho que sean ocho En escena Los ensayos un poco más Intensos en ese sentido ¿No? Sí Sí, sí Estamos bueno Obviamente como a full Desde el año pasado Ensayando Este verano Nos agarró también En la creación De todo el entramado De la obra Y ahora estamos Ahí va Listos Y a muy poquito Ya cerrando ¿No? Sí, ya como jugándola Y bueno Y agregando Toda una cantidad Que tiene la obra Que es un proyecto Muy ambicioso De Nicolás La verdad Porque van a ver Que los que vayan a verla Van a encontrar Toda una cantidad De elementos Que son muy interesantes En una propuesta teatral Desde el punto de vista Del audiovisual Que se conjuga Con las actuaciones En ese teatro Que es un teatro De la italiana ¿No? El Teatro Estela Pero que está Que ahí propone Como un juego Muy interesante De muchos lenguajes Que se van a conjugar Y las entradas Están en Ticantel Las entradas en Ticantel Así que ya todos pueden Ya están disponibles En esta semana En el correr Creo que mañana O pasado ya Estaban a la venta Hay entradas Que se pueden sacar En Ticantel En la boletería De la sala Y hay algunos Dos por uno Hay algunos dos por uno A los dos Hades Los afiliados A Sintep También Porque si bien Este es Pertenece un poco El tema El mundo docente Es una situación Muy cotidiana Reconocida por todos Así que el 11 de marzo El 11 de marzo ¿Hay nervios O no hay nervios? Sí, siempre hay Por suerte Además es mucho tiempo También de trabajo Es muchísimo Hay ganas de mostrarlo Hay ganas de mostrarlo Sí, sí, sí Pero siempre hay nervios Siempre hay nervios Aprenderás a manejarlos Pero los nervios Siempre están Nunca El día que no haya nervios Es porque tenemos que dejar De hacer esto que hacemos Está muy bien El próximo 11 de marzo Perdón En el Teatro Estela De Italia Mercedes 1905 Entradas por Ticantel Hay dos por uno Para docentes afiliados De Hades Así que Bueno Muchísimas gracias A las dos Por haber venido hasta aquí Sé que están allí Con muchos ensayos Y hacerse el tiempo Para poder venir A hablar de la obra Realmente es un placer Muchísimas gracias Para nosotros Los esperamos